Me da muchísimo gusto recibir una vez más en esta su casa a un querido amigo, un hombre sumamente polifacético y lo ha demostrado su trayectoria y su historia de trabajo. Productor de televisión, productor de cine, un excelente actor, déjenme decirles a todos ustedes, productor de miniseries también para la televisión, un gran innovador. Ahora se propone escribir un libreto diferente, un libreto a través del cual, dichas sean sus palabras, le lleve una nueva esperanza al pueblo dominicano. Precandidato a la presidencia de la república, aquí está nuestro Alfonso Rodríguez. ¡Pero Pón! ¡Hola Pón! ¡Oh! Cariño, qué bueno tenerte aquí en tu casa. Gracias, mi amor. Como que es la primera vez que vienes ya como precandidato a la presidencia. Señores mis amistades, perdónenme. ¿Cómo estás? Súpermente bien, sumamente bien. Acabamos la semana pasada de rodar la película Freddy. ¡Qué maravilla! Un proyecto con una magia impresionante. Creo que probablemente la primera vez y la única que se pueda dar la coyuntura de que el hijo haga una película de su padre. Esto es histórico. Sí, yo creo que ahí vamos a conocer cosas que yo como productor de la película y que estuve envuelto desde el día uno, hay muchas cosas que yo no sabía de Freddy. Que era mi primo, por cierto. ¿En serio? Sí, claro. Freddy y yo éramos primos. Los Vera y los Zorrilla del Seibo están emparentados. ¡Ay, qué bien! Él siempre me dijo primo y yo era. Dime un poquito de tu experiencia, aunque no abunde mucho porque nosotros estamos preparando un especial para el Día de los Padres y ya Pamela tuvo oportunidad de hablar contigo sobre tu vivencia. ¿Qué sucede después que tú terminas la filmación de un proyecto como este, que era 24-7, pero que demandaba tanta emotividad de parte de todos los involucrados? ¿Qué pasa cuando se dice corten, acabamos? Sí, lo hicimos en el aeropuerto de Punta Cana. Y la verdad que es la primera vez que yo hago un biopic, una película biográfica. Y óyeme, de un personaje como Freddy Vera Joica, que un individuo que pudo haber sido presidente de la República, pudo haber sido vicepresidente. Que se lo ofrecieron cualquier cantidad de veces. Que lo tentaron con las mieles del poder y siempre dijo que no, que ese no era su rol. Cuando muchos han pecado. Yo creo que fue un balance en este país, una voz con una credibilidad enorme, porque para tú poder hablar duro, tú tienes que tener credibilidad. Claro. O sea, coherente con tus actos. Claro que sí. ¿Sabes qué es que viene la credibilidad? Practicar lo que predicas. Y la verdad que veíamos, recreábamos escenas de Freddy y óyeme, la verdad que es un megaproyecto. La verdad que sí. Qué maravilla. ¿Y tú te consideras un fenómeno dentro de la política? O sea, inmediatamente hablaste de tus aspiraciones. Alfonso, tú sales en las encuestas a nivel nacional. Sí. No es nada más por las redes, no es nada más tus seguidores de Instagram, no. En las encuestas a nivel nacional, al lado de los líderes tradicionales. Claro que sí. ¿Te consideras un fenómeno? ¿Son todos los méritos tuyos? ¿Qué porcentaje tiene la situación que vivimos? Cuéntame. Yo te diría que hay dos factores. Uno, como me dijo una querida amiga y un querido amigo, Fernando Hasbun y Alicia Ortega, me dijeron, Alfonso, tú tienes 15, 20 años haciendo política, no partidaria. Eso es un buen punto. Tú tienes 15 años denunciando, buscándote problemas, diciendo lo mal hecho, hablando de que, señores, hagamos las cosas bien hechas. Llegó un momento que yo me cansé de estar sentado y yo dije, me voy a tirar. Me busqué de enemigo a todos mis hijos y a mi esposa y mi mamá, por cierto, porque mi bisabuelo fue presidente de la República, Cesario Guillermo, y en mi familia había una orden de que en cinco generaciones nadie podía ser político y yo lo violé. Yo soy la cuarta. ¿Y todavía la familia no te apoya, Alfonso? Sí me apoyan, pero están muy asustados, están muy preocupados. Es un medio muy sucio, es un medio de... me tienen el teléfono intervenido. Hay veces que yo estoy hablando contigo y de repente la conversación se empieza a repetir y tú empiezas... el último minuto se repite. ¿Y qué te hizo perder el miedo? ¿Cuál fue ese momento detonante de decir... Yo nunca he tenido miedo. Voy. ¿Es que voy? Es que ya yo no aguanto más. No, yo nunca he tenido miedo. A mí me frenaba mi mamá, a mí me frenaban mis hijas, a mí me frenó la vez que me tirotearon en la oficina, porque hablé del narcotráfico. Y la verdad que mis hijos y mi esposa me dijeron, o archivo la fiscalía o nosotros. Y en el 2010 lo dejé. Entonces yo dije, aquí no se puede vivir ya bien, ni siquiera con dinero. Y ya basta. Basta de la violación a un país y a un pueblo. Porque esto no es cuestión de PLD. Esto es cuestión de años, 150 años, 200 años. Aquí se arrancó a robar desde que dieron el traucazo. Entonces no puede ser. ¿Y tú te sientes preparado para cambiar el país, para arreglar el país? Tú no te imaginas lo seguro que yo estoy de que en 30 días aquí no hay un delincuente en la calle. Y que en un año la gente dice, oh, pero sí se puede. ¿Cuál es tu ideología, Alfonso? Yo soy centro de derecha, creo en el centro de derecha. Creo en bajar los impuestos a las empresas, pero no para que los ricos se metan el dinero en su bolsillo, sino para qué. Tú sabes el dinero que les cuesta turismo al gobierno. Bájale los impuestos a los hoteles y que los hoteles hagan cargo del Ministerio de Turismo y que paguen buenos sueldos y que controlen eso. Lo mismo pasa con qué, con la medicina. Oh, pero tú sabes la aseguradora que hay aquí y las empresas que venden medicina y las empresas que venden seguros, se han encargado de eso. Agricultura, agricultura no le debe de costar un peso a este país, al gobierno. Deben de ser los grandes productores que manejen eso. Entonces cuando tú le dices a un Manuel Corripio o a un Felipe Vicini, mándame el Ministro de Finanzas, ellos que lo manden y que le den su pela. Y si haces lo mal hecho, te lo meto preso. Porque el gobierno se tiene que quedar con la policía, con los militares y con los jueces y fiscales para poner orden. Porque un país tiene que tener ley y orden. Pero este festín se tiene que acabar. Porque ya yo fui inmigrante, ya yo me fui a California a 12 años y me decían, negrito, ¿cuándo tú te vas? Entonces es aquí que yo quiero vivir, aquí es que yo quiero que mis hijos se crean. Y esto hay que arreglarlo, oigan, a la buena o a la mala. O sea que va a ser mano dura, centro-derecha, pero más tirando a una derecha. No le temes a convertirte quizás por cómo te sientes, por la inconformidad, a irte a una derecha radical, aunque ya el tema de las ideologías como que se ha mandado a guardar en el mundo. Él me lo va a contestar cuando regresemos. Alfonso Rodríguez con nosotros. Precandidato a la presidencia. Y luego de la pausa vamos a ver quién después de nuevo.